¡Suscríbete al canal! Y es porque tengo auriculares nuevos, periféricos nuevos, unos Logitech que he cogido, que la verdad es que pintan bastante bien, mucho mejor el sonido, menos aparatoso. Lo que pasa es que estoy viendo que ya, para poder escuchar más con mi voz normal, voy al final tener que poner un micrófono y anular el micrófono de los auriculares, como veis. Bueno, hasta que eso pase, que las cosas van poquito a poco, deciros, semana nueva, semana número 257 de Peña Taberna. Y comentaros un detalle de Blizzard. Blizzard está haciendo un regalo hasta el día 19 de mayo, ¿vale? Supongo que el vídeo subió el domingo 18, lunes... no, domingo 17, lunes 18, martes 19. Estamos a... Ahora estoy yo... Sí. Hasta el martes 19 de mayo, ¿vale? Creo que incluirá el martes entero, no lo sé. Pero bueno, tenéis lunes 18 seguro para hacerlo, porque el vídeo estará subido el lunes 18 segurísimo. Antes no lo sé, no lo creo. Blizzard hace un regalo con el tema del confinamiento, el coronavirus y el tema del problema que ha habido de la pandemia, para que la gente... Un detalle, porque la gente se quede en sus casas jugando y que cuenten con ellos para jugar. Sabéis que hay una heroína, un personaje especialmente para brujo... Ahí está. Especialmente para brujo, que se conseguían los Free Seed Battle Garden o algo así. Free Seed Catering, que era una reunión de mucha gente y si jugabas tres partidas con... Tres partidas con personas diferentes en la misma LAN o algo así era, te las regalaban, ¿vale? Y ahora nos lo dan de manera gratuita dentro de una tienda del juego antes del 19 de mayo. Antes del 19 de mayo, por agradecimiento, por formar parte de la comunidad de Hearthstone mientras jugamos a distancia. Play Apart Together. Así que nada, para mí es una pasada poder conseguir esto. Comprar gratis. No se puede comprar. Ahora sí, hasta el día 19. No he incluido el 19, es antes del 19 de mayo. O sea que tenéis todo el lunes 18 para hacerlo. No se puede comprar después. Para conseguirlo tendréis que ir a un Free Seed Gathering, que en España no lo sé... O sea, hacer camión en España no los hay. Hasta ahora no los he visto. Y es una buena oportunidad de conseguirlo. Hay que aprovecharse de las ofertas. Ya sabéis que yo siempre me aprovecho de las ofertas que me lleguen gratuitas. Siempre pico por lo gratuito de probarlo. Dar la bienvenida a los últimos suscriptores. Andrés Felipe Rojas Salgado. Elevera. Vico Sarmiento. Y Iron Carpio. ¿Vale? Dicho esto, vamos a coger la heroína Nemsi Necrochispa. La añadimos. Combatiente de Fireside. Es falso. Yo lo he hecho Fireside. Pero como está la oferta esta hasta el 19 de mayo, pues hay que aprovecharla. Voy a hacer un imprimir pantalla. Para luego aprovechar esto que veis aquí para meterlo dentro de la miniatura del vídeo. Para que la gente lo vea y pueda acceder antes de que caduque la oferta. Sobre todo muy importante. Antes de que caduque la oferta. Nuevo. Ahí está. Está guardado. Para después poderlo usar. Y ya veis. Perfecto. Combatiente de Fireside. Ya tenemos a la heroína. Y como yo tengo el brujo en dorado, pues me sale con movimiento la heroína. Compra completada. Aceptar. Muchas gracias. Adquirido. Y ya los sobres como siempre. Patatín, patatán. Los pases de taberna y todo el rollo. Todo lo demás sigue igual. Simplemente era este detalle que caduca el día 19, ¿vale? Está muy chulo. Es un retratado animado. Nuevos efectos visuales y frases. Así que bueno. Ahora que ya hemos hecho esto. Si me sale pelea de taberna a elegir lo que sea. Me pondré el brujo y con el nuevo personaje. Está de cajón. Antes de eso vamos a hacer la colección. Nos vamos a los héroes. Héroes. Y ahora vemos. A ver, ¿dónde estás? Gul'dan favorito brujo. Nemsi. Hemos tenido la suerte de que lo hemos conseguido. Es uno de los héroes que quería conseguir a Rubitos que no tenía acceso de momento. Succionando almas con una sonrisa. Sostiene participando en eventos Fireside Gathering. Favorito brujo. Perfecto. Me encanta. Saldrá dorado lógicamente el poder de héroe como el otro. Vale. Pues sabiendo esto chicos. Vamos a ver la pelea de taberna número 257. A ver si es pelea nueva. Es pelea repetida. Vamos a ver qué tal. Vale. Let's go. Batalla de inhabilitación. Elige cuatro cartas. Tu oponente podrá inhabilitar una de ellas y luego se hará un mazo con las cartas restantes. Guau. Guau. Vamos a cogerla. Ojo. No me sale. Espera, espera, espera. Eliminar. Confirmar. No me sale el poder de héroe dorado. ¿Por qué? Yo tengo al brujo en dorado. ¿Cuál más tenía en dorado? Será un error. No lo sé. Ah, vale. Aquí en marrón y aquí en dorado. Vale. En teoría sí. Va. Venga, vamos a cogerlo. O sea, se me está diciendo. No. Vamos a probar. Sí. Diablillo, mago, maravista, rabiosa, mani. Nada, eliminar. Tenemos que hacernos un mazo. En este caso el brujo. Cogiendo cuatro cartas. El rival podrá eliminar una de ellas. Esto, por supuesto. Vamos a buscar descubre. Descubre la callo. Descubre dos cartas de brujo. Está muy bien. No sé cuál ponerme más. Convoca a ganar, creo. Galacrón. Añadimos a Galacrón. Esto puede ser un arma de doble filo. Porque si me fastidia Galacrón, ya no tengo a Galacrón. A no ser que descubriendo las dos cartas de brujo me salga. Puede ser un problema, ¿vale? Galacrón el mezquino. Yo si me saliese para elegir eliminar cartas, eliminaba Galacrón el mezquino, claro. Es muy complicado de hacer esto, ¿eh? Solo cuatro. Si me fastidia el cultor, se me da toda la porra. Así que vamos a hacer una cosa. Me voy a poner el cultor. Vamos a poner... Galacrón. Aquí. Y espero un segundo. Lo que había puesto ahora le coste cinco, brujo. Oh, qué buena, tío. Bueno, podemos enfocarlo. En vez de Galacrón, podemos enfocarlo a la callos. Si me fastidia el faraón oscuro, pues por lo menos que se me queden otras cosas, ¿vale? Vamos a ponerlo. La callo. Todo lo que tengo de la callo. Y esto lo descubrí en las cartas de brujo. Vamos a hacer una cosa. Si me fastidia esto, de todas maneras puedo sacar demonio cinco, cinco, claro, por tres. Y sacaré la callos por un tubo. Una lástima que se caiga el faraón. Se lo van a cargar casi seguro. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo la callos, ¿vale? Venga. Vamos a hacer la prueba. Espero que se oiga bien. Si no se oye muy bien... He estado haciendo más pruebas hoy de las que creéis, pero... Si veis que no se oye muy bien, sé benevolentes, por favor. Me lo dejáis dicho en comentarios, aunque lo escuchéis yo luego al editar el vídeo. Pero si veis que no os gusta como se oye, decídmelo, ¿vale? Batalla de inhabilitación. Creo que es pelea repetida. Vamos a verlo un segundo antes de seguir con el vídeo. Batalla de inhabilitación. Pelea de taberna número 179. Es la primera vez que se repite esta pelea de taberna, ¿vale, chicos? Así que ya lo sabemos todo. Primera vez repetida. A ver si hay suerte. Nos sale una buena baraja y si no, cambiaremos a lo mejor lo que quiten. Que seguramente quitarán al faraón. Lo cambiaremos por un... Elige dos cartas o busca dos cartas. Lo podríamos hacer ya. No. O sí. Se va a ganar el faraón. Es que es el problema. Vamos a dejarlo, vamos a probar, ¿vale? Vamos a pelear. Si pierdo, pues ya buscamos un cambio. Let's go. Vale. Me quedo a las cuatro. ¿Él ahora elige y destruye una mía? ¿Será? Está eligiendo para destruirme una carta. Realmente el 5-5 si me lo destruye tampoco es tan grave porque el 5-5 me va a hacer solamente que los lagallos vayan siendo 4-4. Pero no puedo aumentarlo. A ver qué se carga. Bueno. Fijaros. Me ha fastidado el descubro en la calle, ¿vale? No he visto lo suyo. Debo considerar... Me parece absurdo lo que contra el mazo me estoy jugando. Descubre una escopia de un esbirro del mazo de tu ponente. Esta carta va a estar todo el tiempo. Esto es copia de cartas del mazo de tu ponente. Va a jugar contra mí con mis propias cartas, ¿vale? O sea... Es un poco absurdo. Y encima se irá curando. No sé si lo escucháis diferente, el juego. Yo lo he oído muy diferente, ¿vale? Se va a hacer el mismo mazo que yo. Y a lo mejor puede incluso copiar la carta que a mí me ha quitado, ¿vale? Ah, no. No porque le he fastidiado a lo otro. O sea, me parece absurdo lo que está haciendo el tío este. Vale. Oh, qué buena carta. Lo invoca y le pone dos de salud, ¿no era? Ojo. Es mucho para pensárselo esto, ¿vale? El doble de tiempo y el doble de oro. Has cumplido con tu cometido. Listo. Vale. Bien. Locura. Descubre un hechizo. Vale. Ahora es cuando vamos a hacerlo bien, ¿vale? Tengo cuatro de maná. Otro bicho que le pone más de salud. Zephrish. A ver, vamos a hacerlo bien. Tengo cuántas cartas. Nueve en mano. Tal vez... ¡Adiós! Dobla. Dobla, zozob. Es tu día de suerte. Prito. Antes mortales. Vale. Vale. Siguiente turno puede complicarsele mucho la partida al sacerdote, ¿vale? La robará para él, imagino, ¿no? ¿Qué va a hacer? Tiene un hechizo. Es verdad que ha cogido un hechizo antes. Estoy jugando sin el addon. Entonces no veo lo que hacen. Descubre un hechizo. Vale. 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 No hay problema. Uf. Me está fastidiando un poco. Vale. Vamos a ver. Me interesaría ahora, con este, transformar el elbe revistoso en uno que cuesta más. Entonces puede ser muy divertido. Aparte, ese bicho es un 4-4 y al que sale. Y si me quedo sin vida con él, puedo transformarlo en un 5-5. También puedo conseguir dragones. Me pregunto. Puede ser. Vale. Perfecto. Es lo que yo quería que hiciese. Quería que me dejase el 4-4 en mesa. Qué absurdo. O sea... La acaba de cagar. En las salas de normal. ¿En serio? La acaba de cagar. Debo recibirme. La ha cagado. A mí no me desafían. Dobla. 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 Se ha convertido en nuestra mejor baza. En las salas de normal. Esta carta va a ser fundamental para fastidiarle, pero al 100%, ¿vale? Fijaros en esto. Destruyo esto para ganar dos esbiros más. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué gracos más bueno! Me está gustando, ¿eh? A lo mejor me revienta ahora, pero... Ahora a él le toca esperar. No puede limpiar la mesa. No puede limpiar la mesa. O no debería. Perfecto. Me parece perfecto. El doble de tiempo y el doble de ojo. Pega al 6-8, ¿no? Has cumplido con tu cometido. Va a pegar al 6-8. Se carga al 6-8. Bien. 4-4-8-8-8-8-12-13-14. Vamos a ver. Hacemos así. ¡Vamos de fuego, cierro! Hacemos así. Vamos a ver. Llegamos aquí. Así. Es brutal. Es brutal. 9 cartas en la mano, ¿no? ¿Vale? ¿Cuántos tengo? El doble de tiempo y el doble de oro. ¿Cuántos tengo? 9 cartas en mano. 10 cartas en mano. ¿En serio? ¡Bien jugado! ¡Cómo mola, tío! No me da cuenta de que tenía esa carta ¿En serio? ¡El toque del vacío! ¡Has cumplido con tu cometido! ¡El toque del vacío! Vamos a esperar, es que no me hace falta ni... Ni nada, vamos a esperar Tendré que volver a usarlo otra vez, si no ha muerto 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12 6, 7, 8, 9, 10, 11 Por ejemplo... Vale Ha gastado uno Si son 3 cartas, 3 por... 10, 30 Tiene 10 de cada Tendrá otro en mano Se cura Descubre un hechizo ¡Ah, ojole! Sí se lo descubrió ¡Sí, creado por renovar! ¡No lo tiene! ¡Creado por renovar! ¡Pero te cuesta nuevo usarlo! ¡Has perdido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! Ha salido bien, tío O sea... Ha sido una locura Pensado en nada De tiempo Al ver esa legendaria ¡Qué buena es, eh! Faran oscurotecan No he visto cual eran las 3 suyas Le di sin querer directamente a la primera que salió Pero hemos ganado Se cargó el acuerdo siniestro Y me dejó las mejores cartas Esta... Si lo hubiese matado no me hubiese importado ¿Vale? Porque al tener a este 4, 4, 5, 5 Casi que da igual No me... No me he basado mucho en ella Pero esta es marido de muerte Genio del Madrid Faran oscurotecan Brutal Vale, un sobre Antes de abrir el sobre Vamos a comprar 2 más de la nueva expansión 200 oros ¿Vale? Para atrás Ya sabéis... O sea... Héroe nuevo visualmente Aprovechadlo Lo oigo súper fuerte todo, tío A ver... No sé si... A ver si se oye mejor después En el vídeo, no lo sé Posiblemente soy yo el colegio mejor ¿Vale? Qué buena carta es esta Dio en turno 3 Sacas un 2-1 Y dos 1-1s Y si encima luego los compas con más mudlocks Es muy bueno El mudlock para la vida... Ha vuelto, eh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y esta es otra multa... Como si quisiesen... Ayudar al paradido un poco a esta expansión Bueno... Dicho, señores... Dicho y hecho Nuevo héroe, recordemos... Mi Nemsi... Ya verás que bien Muy, muy chula Comiéndose una fruta de hongo este chusco Y nuestra pelea de tabernas 257 Batalla de inhabilitación He cogido este mazo porque... Nos ha regalado el héroe y bueno... Pues sí, mira, por probarlo Pero... Se puede hacer de millones de maneras más De hecho, luego... Como siempre sabéis en la descripción del vídeo Explicaré... Con qué otro mazo se puede hacer, ¿vale? O sea... Miento... Explicaré, no... Pongo vídeos de otras peleas de tabernas del mismo estilo Que se han hecho, ¿vale? Como a través de inhabilitación repetida Para que podáis guiaros en uno a otro mazo A ver qué mazo podríais sacar Lo dicho... Espero que os haya gustado Un like si os ha gustado Suscribiros para estar al día de los vídeos en mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo La pelea de tabernas acaba en tres días Pero... Recordad que... Antes del día 19 de mayo Tenéis que conseguir el héroe Si no luego... Solamente se volverá a poder conseguir Con los... Fileside Gathering, ¿vale? Lo dicho... Un saludo... Y hasta luego... ¡Adiós!